Bien, vamos a entrar de lleno con lo que es el tema de hoy sobre el servicio que ustedes están dando a la población patsunera. Seguramente en el ambiente anda que la municipalidad no está haciendo nada eso anda en el ambiente, sí se está trabajando. Se ha pensado el 100% sobre lo que es el servicio que ustedes están dando a la población patsunera. Gracias a Dios como pueblo de Patsun ha desarrollado en diferentes ámbitos, en diferentes sectores hemos levantado a Patsun. Gracias por el servicio que ustedes están dando. Hay un tema muy importante sobre lo que se refiere a lo que es el ordenamiento vial. Eso es el tema muy importante que nosotros tenemos que ir entendiendo el sistema y el proceso para que nosotros tengamos una circulación tal como debe de ser debemos de tener documentos establecidos en ley para que nosotros podamos actuar. Ustedes mismos se han dado cuenta y yo me he dado cuenta que muchas de las veces los domingos los domingos la calle donde está cultura y arte yéndose para el BAM los domingos, ¿ustedes no pueden pasar ahí? Es un caos, no se puede circular. Aquí los domingos la misma situación. Por todos lados se está poniendo serio el asunto. Ustedes no tienen la culpa. Por lo mismo nosotros pensamos en eso. Quizás la administración anterior lo hizo con el apoyo de otras entidades en donde ellos estuvieron dando el apoyo necesario a cada uno de ustedes para poder hacer las cosas como debe de ser. Pero también no está en ley. Y podemos meternos en problemas serios. Por lo mismo. Lo primero que se pensó como comisión de transporte, aquí estamos los tres, pensamos cómo nosotros vamos a ordenar a todo lo que se refiere transporte, cómo los vamos a ordenar. Nosotros no tenemos la facultad de salir en las calles a decirle, señores, aquí ustedes no pueden circular, usted no está, no nos compete. Claro que sí. Hay un reglamento que se ha dejado plasmado. Ahí está. Pero lamentablemente que no se ha podido hacer cumplir lo que está establecido ahí. Solo hay algunos puntos que sí se está cumpliendo. Ahora bien, pensamos nosotros, nos reunimos constantemente como comisión, hicimos el planteamiento, se hizo el paquete, se puso sobre la mesa ante el consejo municipal para que ellos analicen. Después del análisis como comisión, el consejo lo analizó en lo que se refiere a la policía municipal de tránsito. La reunión de la vez pasada se les mencionó que sí habían unos. Ustedes saben perfectamente bien. pero no estaba dentro de la ley. Ahora bien, nosotros planteamos esto, pero también todo servicio pues se requiere de inversión para que nosotros tengamos el resultado del trabajo. Se hizo el planteamiento que necesitábamos 21 a 22 agentes. Solo imagínense cuánto de inversión, cuánto de salario hay que darles a estas personas. Esa es una inversión grande. De 6 a 22. Ese es uno. Lo otro. Que no podíamos nosotros solo porque sos mi cuate venite para acá y te voy a dar este chance. No. Sino más bien ellos tuvieron que someterse al proceso legal en donde ellos recibieron un curso. Quizás los vimos. Ellos realizaron la práctica ahí en Chimaltenango. Alguien dice ¿y estos qué están haciendo acá? ¿Ellos son de Patzón? Claro que sí. Ahí es en donde ellos vieron la realidad cómo es el trabajo. A ellos los prepararon físicamente, psicológicamente, hacerles saber cuáles son las leyes que está establecido en lo que es la ley de tránsito. No simplemente yo me voy a poner mi chaqueta y me voy en las calles. No. Sino más bien ellos tuvieron ¿qué? estar en ese proceso mientras aquí pasó y pasaron meses y meses y hoy en día gracias a Dios ya tenemos a la Policía Municipal de Tránsito.